¿Se van a casar? Marisa no quiere. Y estoy seguro que tiene que ver con Mickey. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Yo me preocupo por Marisa. Tú trata de que no se vean. Ayúdame con eso. Si es necesario que estés con él las 24 horas, hazlo. Entonces, lo que hizo la señora Amanda fue chantajearte. No solo me chantajeó, sino además me metió a miedo. ¿Sabes? Me dijo que tú puedes perder el Mickey móvil. Eso no va a pasar. Yo voy a solucionar el problema. ¿Cómo, hijo? Ya veré. Eso es cosa mía. Tú olvídate del dinero de la señora Amanda y quédate tranquila. Bueno, yo confío en ti. Y si tú me dices que yo me quedé tranquila, pues lo voy a hacer. Ajá, sí. Pero, ay, por favor, hijito, no me escondas nada. Y mucho menos no me mientas, ¿eh? ¿Por qué lo dices? Porque sé que hoy no fuiste a ver a tu amigo el detective, ¿eh? ¿Crees que me vas a mentir a mí que te conozco mejor que a nadie? ¿Fuiste a ver a la señora Amanda? ¿Verdad? Sí. ¿Y qué pasó? Se me declaró. Bueno, pero qué cínica. No, no fue cínica. Me dijo todo lo que sentía, porque el papá de la ratoncito le pidió matrimonio. Ella no quiso aceptarlo porque está enamorada de mí. No válgame, Dios. Me dijo que si yo quería arriesgarme, dejaba todo por mí. Qué desvergüenza, hijo. Me imagino que la mandaste por un tubo. No, no, mamá, porque yo también estoy enamorado de ella. Ay, Mickey, por Dios. Y no sé qué hacer, mamá. No quiero hacer sufrir a Jenny, pero tampoco quiero perder a Marisa. He pensado que lo mejor es terminar con Jenny y decirle de una vez por todas que yo amo a Marisa. Que la amo por sobre todas las cosas en el mundo. No, mamá. Y es que sobran tantos pasiones de que no estás, daría todo lo que hoy me queda. ¿Qué haces, mi cielo? Nada, aquí dibujando. ¿Qué tienes? ¿Otra vez tristeando por Santi? Es que no sé. Anda bien raro conmigo. ¿Entonces ya no estás tan triste? No, porque viniste a verme. Qué bien, pero ahora el que está triste soy yo. Es que creo que Nicola está enocada conmigo. Ya, no me pela. Es que yo creo que a Santi le gusta a Lucy. Bueno, mejor su novio es en secreto. Es que Nicola ahora anda con Tiburcio, el de secundaria. ¿Con Tiburcio? ¿El comeniños? Mira, yo creo que lo mejor es que le llames y le preguntes si está enojada contigo. Lo mejor es hablar las cosas, mi amor. No estar adivinando, pero no te preocupes demasiado por eso. Estás muy chiquita para estar sufriendo por esas cosas. Voy por la lista del súper y me ayudas a hacer el pedido por internet. ¿Sale? Sale. Bueno. Hola, Nicole. Es que estoy aquí con Santi. Me vino a visitar. Bueno, te lo paso porque te quiere decir algo. ¿Sí? Sí. Hola, Nicole. ¿Cómo estás? Mal. Es que quería preguntarte si estás enojada conmigo. ¡No! ¿Qué te dijo? ¿Qué no? ¿Y Miki? Pasó a comprar refrescos a la esquina, mija. ¿Pasó algo? Sí. Miki se me está yendo, mamá bella. Cada día lo siento más lejos. Él dice que me quiere, pero lleva en sus ojos otra cosa. No, mi Jenny, no digas eso. La verdad, ya no me mira como antes. Yo sé que hace esfuerzos, pero no sirven de nada. Cuando me abraza me da mucha tristeza porque siento que hay una distancia enorme entre él y yo. Mija, yo creo que tienen que hablar con tranquilidad. Tienen que sacar todo eso que tienen dentro. Cuando hay amor de verdad, tienen que... Hemos hablado mucho, demasiado y nunca llegamos a nada. La culpa de todo es de la señora Marisa. No pienses en esa mujer porque entre más importancia le des, es peor. Te va a sonar horrible, pero creo que Miki está enamorado de ella. Ay, hija, tú tranquila, porque esto va a pasar. Ay, mamá, por favor, habla con él. Dile que se vaya conmigo, San Miguel. Pero, ¿tú crees que huyendo van a arreglar lo que traen, las cosas que tienen? ¿Y entonces qué hago? ¿Que me quede esperando a ver cómo Miki se me va? Ya no sé qué hacer, de verdad. Tú no tienes que hacer nada en especial. Ser tú misma que eres preciosa, ¿eh? Yo ya no le gusto como antes. Claro que le gustas. Solo sé paciente, mi amor. No, esa señora lo tiene empujado. Yo sabía que esto iba a pasar desde la primera vez que yo vi a Miki platicando con ella. Lo supe, lo sentí, de verdad. Igual mi papá y tú me deben una ida a patinar, ¿eh? Y te la vamos a seguir debiendo. Tu papá está mejor, mi amor, pero tiene que seguirse cuidando. Sí. Oye, ¿y si nosotras lo cuidamos? Podemos ir a su casa y luego podemos... Bueno, hoy ya no porque ya es muy tarde. Pero igual mañana. Lo quieres mucho, ¿verdad? Sí. A mí me gusta verte con él. Y me gustaría que tú y él estuvieran juntos para siempre. Bueno, no siempre se puede cumplir todo lo que deseamos. Y si haces un esfuerzo por mí, yo creo que si tú te casaras con mi papá, todos íbamos a ser más felices. ¿Se puede? No, no se puede. Y ni creas que te voy a perdonar porque me trajiste flores, ¿eh? Ay, ¿y por chocolates? Tampoco. Ay, Jackie, entiéndeme, porfa, mi amor. Ay, Pato, ¿qué quieres que entienda? Es que me dejaste en ridículo enfrente de todo México. No, 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 no todo México. La entrevista era local. Pues no me importa. De todas formas, fueron mucha gente la que te oyó decir que tú estás soltero y sin compromiso. A ver, mami, es que yo de verdad iba a la entrevista con otra intención, pero pasó algo en el camino. ¿Ah, sí, papi? Que conociste a otra y te enamoraste de ella. Porque si es así, Pato, mira, dímelo y no te molesto más. No, 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 no. Mira, yo iba en camino y de repente me habló un productor para decirme que iban a hacer un reality para solteros. Y si yo decía que somos novios, ¿no me van a llamar? Ah, ya, a ver, Patito, o sea que te importó mucho más un reality que yo. No, 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 a ver, cálmate, mami. Esto va a ser muy bueno para ti. ¿Bueno para mí? Ay, pues no veo cómo, ¿eh? A ver, es que con esto yo puedo ayudarte a entrar después. ¿Cómo, en serio? O sea, ¿quieres que yo entre contigo al reality? Claro que sí, mami, claro. Yo te dije que yo te iba a ser famosa y te lo voy a cumplir. ¿Eh? Aquí lo importante es lo que nosotros sentimos y los dos sabemos que estamos juntos en esto, ¿no? Bueno, sí, Pato, pero es que para mí hubiera sido súper lindo que le dijeras a todo el mundo que... Bueno, a toda la Ciudad de México y al área metropolitana que somos novios. Bueno, pero ya va a haber tiempo. Yo te dije que la fama no es fácil. Ay, sí, pero nunca me imaginé que fuera tan cruel. Pato, ven. Yo abro, yo aquí. Súbete con Nicole, por favor. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Soy la mamá de Mickey, no sé si se acuerda de mí. Sí, sí, claro. Claro. Gracias. Toma asiento. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Perdóneme que haya llegado a esta hora a su casa, pero necesito hablar urgentemente con usted. Sí, bueno, ¿pasó algo con Mickey? No creo que sea muy difícil adivinar la razón por la que estoy aquí. Las cosas están llegando a un límite y hay que evitar una tragedia. ¿Me podría decir a qué se refiere? Mire, señora, vamos a hablar de mujer a mujer. Las dos ya estamos grandecitas como para andarnos con rodeos, ¿no? Por favor. Yo sé todo lo que está pasando entre usted y mi hijo. Y eso se tiene que terminar ya. Hoy me invitaron a comprobar que Dove se enjuaga mejor que otros jabones. Vamos a comprobar. Ahora sí, la hora de la verdad. No lo puedo creer. Dove se enjuagó mucho mejor. Definitivamente me cambiaría a Dove. ¿Y tú? Eligir. Lo hacemos todos los días. No eliges una mascota. Eliges un enemigo. No eliges una cuenta para tu quincena. Eliges el banco que te da más oportunidades. Como préstamos inmediatos desde tu celular. Cámbiate a Nómina BBV a Bancomer. Creando oportunidades. Al profesor le brilla el coco. ¡Uy! Se lo mandé a él. Cuando el momento no es lo que pensabas, el delicioso sabor de Donas Bimbo te hará ver las cosas de otra forma. Por lo inteligente que es. Don Donas Bimbo gira el mundo a tu manera. Día a día, la... ...con puro cabelludo. Head and shoulders.